Policías del municipio de Zapopan hacían su recorrido de vigilancia por la colonia Miramar, cuando vieron a un grupo de personas que actuaban de manera evasiva. Cuando los policías se acercaron para realizar una inspección, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó directamente contra los oficiales. Ellos repelieron la agresión y al final del enfrentamiento, pero lamentablemente un elemento de la policía murió al recibir un impacto de bala. Su compañero resultó herido por lo que rápidamente fue llevado a recibir atención médica. Además, en el lugar se localizó a uno de los presuntos agresores. También había resultado herido, fue detenido y después recibiría atención médica. Todo esto sucedió en la calle Volcán Quinceo al cruce con la calle Puerto Lobo. Fue cuestión de minutos para que la zona fuera escena de un intenso despliegue policíaco. Según las primeras versiones, por parte de testigos, otros de los agresores abordaron una motocicleta en color azul para poder escapar, pero luego de algunos minutos, se informó que se detuvo a otros tres hombres que habían participado en la agresión. Al final, se les aseguraron dos armas cortas. El sitio y los alrededores permanecieron fuertemente resguardados, hasta que finalizó el proceso correspondiente para las investigaciones. Una hermética presencia de elementos del ejército mexicano se mantuvo durante la tarde del lunes y madrugada del martes, en la calle Will and Shakespeare al cruce con la Unida Patria, en la colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopan. Camionetas blindadas y otras con elementos fuertemente armados patrullaban los alrededores, mientras que otros elementos rodeaban una casa del lugar. Los minutos pasaron y en ningún momento se observó que ingresaron a la casa. Tampoco se permitía el paso de vehículos particulares hacia esa zona. Los militares se mantuvieron herméticos en todo momento y no se precisó el objetivo de este operativo. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.